...sport.com tienen toda la nota, hay cuatro partes y hay más de Marcelo Palacios en su nueva sección, en este caso mano a mano con el ex técnico de Boca. Porque no solo, además, vamos a empezar a cerrar nuestra jornada en Sportia, no solo se suspendió la primera, la primera nacional, por lo menos a los partidos de primera nacional le avisaron con una hora de anticipación. A los de equipo de la D, en el caso de Muniz, que iba a jugar frente a Centro Español... ¿Qué le mandaron? Una paloma mensajera. Y llegó tarde. Y Claypole, que jugaba contra Paraguayo... Este partido. Este partido. Encima con las condiciones del tiempo, ¿no? 15 minutos antes de comenzar el partido, ya estaban haciendo la entrada en calor los equipos y allí fue cuando se les comunicó lo que mostramos en el comienzo, ¿no? La carta oficialmente del lado del gobierno a través del AMENS, donde se le pedía al AFA y a la Superliga suspender los torneos. Bueno, en el caso de AFA, la suspensión. Hubo notas, hubo repercusiones después de esta suspensión a 15 minutos de comenzar el partido. Salimos de la concentración donde estábamos cenando y primero nos dijeron que se suspendió, después nos dijeron que arrancaba, así que nos vinimos. Como les decía a los colegas, se gastó plata, se gastó nasta, nosotros vinimos en auto. Pero bueno, llegamos acá al vestuario y ya es todo cambiado para entrar en calor y nos dijeron que se suspendió. La explicación fue, se suspende por el tema del coronavirus. La explicación fue esa, la verdad que ya ha cambiado. Mirá, nos habíamos sacado una foto en la historia que ya arrancábamos, pero es parte de esto, es parte del ascenso que tenemos que ir mejorando para que sea un poquito más profesional. La verdad es una vergüenza porque eran los únicos partidos que se jugaban. Pienso que hay que pensar en todos también. El jugador del ascenso me parece que está medio maltratado. Hoy a pesar de todo los chicos vinieron y los chicos vienen viajando, no es que tienen autos ni nada por el estilo y son seres humanos. ¿Cómo lo tomaron ustedes? ¿Sintieron que se lo menosprecia, por ejemplo, al ascenso? No, lo que pasa es que hay una realidad. El ADN, para el fútbol el ADN existe. Y también los que toman decisiones me parece que no es tan difícil porque si vos suspendió primera ADN, de ahí para abajo hay que suspender todo porque acá no se trata de priorizar un juego, un partido, un campeonato. Acá es la vida de las personas.